But I don't know why, if our love is tragedy, why I give my remedy, if I don't Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA Hey, pido un cohete y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase, te voy a la vida If I don't, insanity, why are you my clarity?